Estoy seguro de que están al tanto de las noticias. El éxito financiero no es solo para una élite. Aquí tienen 10 reglas monetarias esenciales para todos. Páguense primero a ustedes mismos. Den prioridad a ahorrar una parte de sus ingresos antes que cualquier otra cosa. Esto significa reservar un porcentaje fijo de sus ganancias en una cuenta de ahorros o inversión incluso antes de pensar en gastarlo. Es una forma de asegurarse de que su yo futuro esté bien cuidado. Vivan por debajo de sus posibilidades. Gasten menos de lo que ganan para construir riqueza con el tiempo. Esto podría significar hacer algunos sacrificios, como reducir las salidas a cenar o evitar las compras impulsivas. El objetivo es crear un estilo de vida que les permita ahorrar e invertir más. Eliminen las deudas perjudiciales. Céntrense en pagar las deudas con intereses altos lo antes posible. Las deudas con intereses altos, como los saldos de las tarjetas de crédito, pueden descontrolarse rápidamente. Al priorizar éstas, liberan más dinero para ahorrar e invertir. Creen un fondo de emergencia. Ahorren el equivalente a 3 a 6 meses de gastos para tener tranquilidad. Este fondo actúa como un colchón financiero en caso de eventos inesperados, como la pérdida del trabajo o emergencias médicas. Inviertan pronto y de forma constante. Cuanto antes empiecen, más tiempo tendrá su dinero para crecer. El interés compuesto es una herramienta poderosa y cuanto antes la aprovechen, mejor. Vamos por la mitad. Denle a Me Gusta y suscríbanse para obtener más información financiera, educación y consejos. Diversifiquen sus inversiones. No pongan todos los huevos en la misma cesta. Diversificar sus inversiones ayuda a distribuir el riesgo y puede conducir a rendimientos más estables con el tiempo. Comprendan su tolerancia al riesgo. Inviertan de acuerdo con su nivel de comodidad con los riesgos. Cada persona tiene un umbral diferente para el riesgo y es importante invertir de una manera que se alinee con su nivel de comodidad personal y sus objetivos financieros. Sigan aprendiendo sobre finanzas. Manténganse informados y adáptense a los cambios en el mundo financiero. El panorama financiero está en constante evolución y mantenerse informado les ayuda a tomar decisiones conscientes. Establezcan objetivos financieros. Tengan metas claras y viables para guiar su viaje financiero. Ya sea que estén ahorrando para una casa, la jubilación o unas vacaciones, tener metas específicas les ayuda a mantenerse enfocados y motivados. Revisen y ajusten con regularidad. Asegúrense de que su plan financiero evolucione con su vida. A medida que cambian sus circunstancias, también deberían hacerlo sus estrategias financieras. Las revisiones periódicas garantizan que su plan siga siendo relevante y eficaz. Recuerden, esta información tiene fines únicamente informativos. No constituye asesoramiento financiero. Siempre consulten con un profesional para obtener orientación personalizada. Hasta la próxima y manténganse expertos en finanzas.